Me hablas, preguntas si nos podemos ver después Razones me sobran para lo que quieran, no lo sé ¿Será que hay algo más? ¿Que sirve vista? No sé ¿Será que hay algo más? ¿Que sirve vista? No sé Me asusta, me creía de lo que pueda suceder Decirle, quisiera algo que te haga sentir bien ¿Será que hay algo más? ¿Que sirve vista? No sé ¿Será que hay algo más? ¿Que sirve vista? No sé No sé, me asusta, 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 Gracias por ver el video.